En el sector rural de Loncotoro, específicamente en la sede social del adulto mayor, siempre joven, se llevó a cabo, hace unos días, la cuarta jornada de esterilización de perros y gatos gratuita. Desde muy temprano, los profesionales comenzaron a recibir y registrar a las mascotas que llegaron al lugar, las que fueron esterilizadas durante el día. ¿Usted trajo su mascota hoy día? Sí, mi perrita. Ya, ¿y usted cómo se enteró de esto? Por Facebook. Ya, ¿y qué le parece esta idea? Sí, buena idea, porque una perdí porque estaba ahí en el Yanquiwe, pero me la enteré demasiado tarde, entonces ahora me preocupé más del asunto, así que la inscribí al tiro nomás. No, y lo bueno es que esto es gratuito. Sí, pues eso es lo bueno, porque sale harto caro todo, así que mi perrita es una grandota, tiene como ocho meses, pero es de las grandes. Ya, pero va a quedar impecable. Sí, pues eso es lo importante, y ahí aparte de eso tengo otro perro más, pero no lo quise porque como es grande, entonces voy a hacer mucho gatado. Yo creo que habrá una próxima, ¿sí? Sí, van a haber próximas. Ah, ya sí, porque quiero operar mi gatito, tengo un gatito. ¿Qué le parece esta idea de venir a traer su mascota? Fantástica, pues, sí, anda mucho, bueno, igual le estaba diciendo al alcalde recién que anda mucho animalito botado, que nadie se hace responsable de poder esterilizarlos para que no sigan quedando más gatitos botados, pero la que traje yo me la botaron en mi casa. Ah, usted digamos que es adoptada. Sí, adoptada. Todos mis animales son adoptados, tengo cuatro perros y cuatro gatos, y todos son adoptados, todos los he recogido o los han ido a botar, o los he encontrado a botar. ¿Y usted los cuida a todos? Todos, a todos. ¿A usted le gustan mucho los animales? Los amo con toda mi vida. Esta iniciativa es una muestra de compromiso del municipio con el bienestar animal y el cuidado responsable de las mascotas. Con un total de mil dosis, la jornada de esterilización se seguirán realizando en diferentes puntos de la comuna. Tema total y absolutamente gratuito para nuestra gente. Cualquier procedimiento de estas características en una clínica veterinaria privada tiene un alto costo. Y ese era el objetivo de que nuestra gente, cierto, tuviera la posibilidad de poder acceder a este tipo de procedimientos. Y la verdad es que estamos contentos, felices y con muchas ganas de seguir trabajando por el desarrollo de la comuna. Usted bien lo dijo, son mil las mascotas que se quieren, digamos, llegar con este beneficio para ellas, ¿no es cierto? ¿Esto se va a seguir replicando, se va a seguir informando? ¿Habrá seguramente más adelante en Carpeta otra localidad rural? Sí, sin lugar a dudas. Vamos a ir, como lo dije, tenemos una capacidad para poder esterilizar alrededor de mil mascotas. Y en ese contexto vamos a seguir hasta que así el presupuesto nos dé del proyecto que ganamos, ¿no? El evento fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los funcionarios del CESFAM Los Volcanes, el municipio y dirigentes sociales de la comuna, donde además la actividad contó con la participación de profesionales veterinarios quienes realizaron la esterilización de manera segura y responsable.